Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Si no estás conmigo me quedo vacío Si no estás conmigo me quedo vacío Me quedo vacío no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Gracias por ver el video.